El Panteón Jardín es la última morada donde descansan los restos de personajes de la cultura popular mexicana y de la farándula. Lápidas con los nombres de Chava Flores, Pedro Armendariz, Fernando Soto Mantequilla, Pepe Jara, Blanca Estela Pavón, Manolo Fábregas, Tito Guizar, Joaquín Pardavé, entre otros, yacen en este sitio. Personajes que dejaron huella en la historia popular mexicana y que en la celebración del Día de Muertos son recordados por sus seres queridos. Con información e imágenes de David Fernández, Notimex.